Y vamos ahora a cambiar un poco de tema, vamos con el caso de Félix Salgado Macedonio, como candidato a gobernador de Guerrero por parte de Morena, pues este tema no ha terminado. Ayer la Comisión de Fiscalización del INE propuso retirarle la candidatura luego de determinar que Félix Salgado presentó sus gastos de pre-campaña en cero, además de que lo hizo a destiempo. Hoy el Pleno del Consejo General del INE sesionará de manera extraordinaria el retiro de esta candidatura. Y tras este anuncio por parte del INE, Félix Salgado Macedonio respondió a través de sus redes sociales como le gusta al señor hacerlo, que el retiro de su candidatura no procede porque Morena nunca registró ante la autoridad electoral ningún proceso interno más que el referente a la encuesta para definir a su coordinador estatal de los comités.